Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, es considerado uno de los mejores comediantes de México, y a pesar de su retiro aún es recordado, no sólo por su trabajo en escena sino también por sus romances, pues aunque ha tratado de mantener su vida privada alejada de la cámara, se han conocido varias, como la escena donde se mantiene con una bella actriz del cine mexicano. Polo Polo comenzó como comediante presentándose en establecimientos de León, Guanajuato, su ciudad natal, sin embargo, su popularidad creció rápidamente y esto le dio la oportunidad. El festival estuvo presente en los escenarios más importantes de la época como el Keops Night Club y el Crown Hall, del Hotel Crown Plaza. Asimismo, su popularidad le hizo saltar a la gran pantalla donde protagonizó cine de ficheras, así como series de televisión como La Escuelita VIP. Asimismo, ha tenido la oportunidad de presentarse en las ciudades más destacadas de Estados Unidos y México. Polo Polo se enamora de una bella actriz del cine mexicano debido a su popularidad su vida personal pasa desapercibida y aunque trata de alejarla de las cámaras, algunas relaciones de su relación han llamado la atención, en especial su relación con Macaria, una de las las actrices más bellas del cine mexicano, que ha enamorado a otras personalidades como Elvis Presley, el rey de la música rock, aseguró el propio artista en una entrevista. Macaria inició una relación en 1970 con el actor y cantante Gualberto Castro, con quien tuvo un único hijo José Antonio, sin embargo, la relación no prosperó y solo tres años después se separaron. Según su biografía, en 1976 le dio una nueva oportunidad al amor y comenzó a salir con el comediante Polo Polo, quien recién comenzaba su carrera en la industria del entretenimiento. La pareja estuvo junta durante ocho años, sin embargo, a lo largo de la década de los 80, los artistas se separaron sin dar detalles sobre el motivo de la ruptura. Cada uno continuó con sus carreras en medio del espectáculo, Polo Polo siguió consolidándose como comediante en México y Estados Unidos, mientras que Macaria se destacó en el cine, el teatro y la televisión. Macaria. Ama el Polo Polo y gana en Vecinas Delia Beatriz de la Cruz Delgado. Nombre real de la actriz, nació en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 1949, pero desde muy pequeña se fue a vivir a la Habana, Cuba, donde se crió. Por sus abuelos maternos, desde su madre. Trabajando todo el tiempo, sin embargo, cuando tenía seis años, regresó a México. La actriz estudió para ser maestra, sin embargo, abandonó la carrera porque encontró su verdadera vocación en el baile y el canto. La actriz debutó en la telenovela Amor Sublime en 1967, interpretando a Silvia Derbez, mientras que su primera oportunidad en el cine llegó dos años después con las pirañas Aman en Lent, en la que compartió los créditos con Isela Vega, Ofelia Mediana y Julio Alemán. Desde entonces, se ha mantenido trabajando activamente en obras de teatro, series de televisión, series de televisión y obras de teatro. Antes de morir Kelichita, No creo en los hombres, El secreto de Alejandra, Michiko Tizoki Matrimonio y Sexo, son algunas de las obras en las que ha trabajado, sin embargo, se ha ganado el aprecio del público gracias al personaje de Magdalena Pérez de López en la serie Vecinos, en la que participa desde la primera temporada en 2005 y que mantiene hasta el día de hoy.